En el aire, Radio Católica Mundial, WEWN desde Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América, 12.050 kilohertz en su día. En el aire, Radio Católica Mundial, WEWN, Alabama, Estados Unidos de América, 12.050 kilohertz en su día. WTN, Radio Católica Mundial. Espero que maravillas puedo ver a mi alrededor. Espero que maravillas puedo ver a mi alrededor. Hola amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Ya estamos listos desde el área de Dallas Forward. Su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsia Catitla. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es nuestro gran día, claro que sí, porque tenemos un nuevo día por el cual sonreír, por el cual servir y ser testigos del poder de Dios. Y les mandamos un saludo donde quiera que estén allá, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita. Anímese, bájela, también en Apple Podcast y en Spotify pueden escuchar los programas todos los días, los suben para que los tengan como podcast y a cualquier hora nos pueden escuchar. También, gracias a nuestro equipo técnico, a nuestro productor Jorge Graña en Alabama y todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. A nuestro equipo del Centro de Alianza de Vida, César Carreño, que nos ayuda en la producción y también en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día, también estamos en el WhatsApp.